Se movió muy bien el Cuchumbo, la que está aplaudiendo ahí en la camisa. ¡Hola a todos los camisa! Más de para ti, venidia, más de aquí, por aquí, con la feliz ganadora, ¡Ligia! ¡Un aplauso para Ligia! ¡Eso! Movió muy bien el Cuchumbo, fuerte el aplauso para la bailarina. ¡Ay! ¡Se vive conmustada! Gracias por comentarle que este premio es gracias al canal de Traveling and Discovery Places y Don Dionisio Galdámez. Así que un saludito muy especial hasta allá para Oklahoma City, si puede hacer unas palabritas para él. Muchas gracias a todos, a todos ustedes, a Don Dionisio Galdámez por este bonito evento, por estar disfrutando todos acá. Bendiciones para él y para todos los presentes. Gracias, nos estamos disfrutando acá en Sonsonate. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, y así le hacemos la entrega de los 10 dólares. Gracias a Don Dionisio Galdámez y al canal Traveling and Discovery Places. ¡Fuelven el aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora sí se llegó el turno de los bailarines de San Salvador. para que puedan hacerse presente los bailarines de San Salvador para que puedan participar de este otro bonito premio la entrega del otro premio